Bienvenidos a Cuenta Atrás, aquí en 12TV, ya quemando etapas, quemando etapas, nos queda muy poquito ya, es el, bueno, todavía nos queda un tiempecito para que ustedes se vayan ilustrando, pero ya estamos en la fase en la que los programas están encima de la mesa, algunos más voluminosos que otros, los que no han llegado están a punto de llegar y donde ya, pues ustedes van a tener exactos y concretas ofertas por parte de estos nuestros políticos en esos programas para que, bueno, pues tengan un poquito más de datos de cara a ese 20 de diciembre. Hoy, aquí y en esa, bueno, en ese empecinamiento que tenemos en este programa vamos a tratar de ilustrarles un poco más, y con quién, con nuestros invitados, que son representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Ciudadanos. Empiezo a presentarles, alguno ya ha estado con nosotros y, bueno, pues, visto lo bien que lo hizo en su momento, le seguimos y le seguimos insistiendo en que vengan a ilustrarnos y otros, pues eso, las primeras ocasiones que estoy seguro no serán las últimas. Empiezo a presentarles a la representante del Partido Popular, Loreto Cascales Martínez. Loreto, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas. Estamos aquí, como saben ustedes, siempre con esos segundos apellidos, ahí al saludo a las madres, que los políticos a veces, pues, se quedan con ese primer apellido injustamente, y la jefa es la jefa, y en ese sentido, en casa la tenemos y son nuestras madres. Ahora les presento a la representante de Izquierda Unida, a ver si Diego Ben, el apellido, que nosotros la andaluza algunas veces con las X nos liamos un poquito. Eli Aleix Pérez. Hola. Eli, bienvenida. Volía comentarte que yo soy independiente y represento a Unidad Popular. Muy bien, Unidad Popular. Yo a veces con esto de los nuevos nombres, a veces me he ido. Es de ver, es de ver. Eso volía Matisaro. Muy bien, perfecto, Unidad Popular. Y ahora al representante de Ciudadanos, José Cano Fuster, Pepe Cano. Pepe, bienvenido. Buenas tardes y bien hallado. Muy bien. Y en último lugar, ya la más veterana, que en este caso, bueno, pues, viene en representación del Partido Socialista, Patricia Blanquer, y, digamos, en su último, Alcaraz. Encantada de estar aquí, muchísimas gracias, y mi madre encantada. También. Eso, eso, es que yo no sé, ustedes, a que nos entienden, y sobre todo las madres, nos tienen que entender. Aquí se quedan con el segundo apellido, si el primero es un poquito más coloquial. Rodríguez Zapatero se quedó con ese segundo por el primero. Pero la mayoría de ellos, pues, injustificadamente, lo pierden. Pero aquí, no. Encantadas, no. Bueno, pues, vamos a empezar con ese primer tema. Lo voy a poner en general. ¿Vale? Yo siempre digo que hay determinadas profesiones que, si nos equivocamos, pues, deberíamos de dar justificaciones, ¿no? Pues, hace dos días nos levantábamos con una encuesta que dejaba al Partido Popular como primero, con sus problemas sigue estando ahí, en ese primer lugar, y parece claro que podría estar en eso. Yo estoy seguro que alguno aquí no lo tendrá tan claro. Pero luego, en el segundo lugar, creo que recordaré el domingo, o el sábado o el domingo, estaba Ciudadanos, y decía, el Partido Socialista no va a sacar, va a sacar casi sus peores resultados, y tal. Y al día siguiente, 24 horas, ¿eh? 24 horas, pues, otra encuesta donde el Partido Socialista estaba mucho más alto, donde el que pegaba a bajada era Ciudadanos, y que incluso subía un poco Podemos, y bueno, pues, ahí estaban el resto de partidos también. Pues, yo digo siempre lo mismo. Como mi médico se equivoca en el diagnóstico, además de hacerme un fastidio, por no decir otra cosa, tiene los días contados. Pero aquí parece ser que nosotros somos permisivos, con unas encuestas que pueden variar de 24 horas de un día a otro, de una manera, pues, excesivamente amplia, ¿no? O alguien no está haciendo las llamadas correctas, o las encuestas es aquello que alguien cobra, y los demás no lo creemos. ¿Ustedes qué opinan de esas encuestas? ¿Se fijan los partidos en esas encuestas? ¿O visto lo visto, siguen su curro y trabajo, y pasan de eso? A ver, las encuestas son un barómetro que se puede mirar de esta manera, pero no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí nunca me ha tocado por teléfono para decirme a quién votaría usted o a quién no votaría. O sea, a mí misma, personalmente, nunca me ha hecho una encuesta. No sé si hay mucha gente que pudiera decir esto, no sé si hay mucha gente que dice, sí, pues, a mí sí que me ha tocado y me han demandado a ver a quién votaría yo, a quién voy a votar en las últimas. Por eso que las encuestas, la principal encuesta es la del día 20 de desembre. Esa es la principal y el día 20 por la noche tendremos el resultado. Para nosotros la principal encuesta será esa. Lo otro, pues, son estimaciones, depende de quién partido pugen a unos, bajen a otros. Entonces... Tiene que tener algún tipo de explicación, pero la realidad es que yo me he mirado un poquito más y ya van a mil personas. Y de mil personas, pues, ahí hacen una extrapolación a todo un país, que seguramente tiene una explicación sociológica y hacerlo así, pero te llama la atención que mil personas sea suficientemente una cantidad para extrapolar, ¿no? Yo no he extrapado. Pero no miráis, en principio tú no, por parte vuestra del Partido Popular o Partido Socialista, ese tipo de cosas. Yo me gustaría decir que, bueno, independientemente de las dos encuestas que has presentado tú, en la que una ciudadano se aparecía como segunda fuerza más votada y luego la otra, el PSOE, en las dos, quedaba claro que la primera fuerza más votada era el Partido Popular. Yo creo que eso está claro y a partir de, bueno, pues las encuestas yo creo que son un baremo bastante importante que nos puede decir por dónde anda la intención de voto de los ciudadanos. Que esa sea la, al final, lo definitivo, pues no se sabe efectivamente, como he dicho la compañera, hasta el último día, el día de las votaciones, cuando sabemos realmente lo que ha opinado el electorado. Pero sí creo que nos pueden indicar más o menos por dónde van las intenciones de voto de nuestros votantes, de los ciudadanos. Y es un indicador, yo creo que importante, yo creo que sí. Patricia, los partidos en general, pero bueno, por Patricia, por distribuir los tiempos y luego Pepe, ¿los partidos tenéis vuestros propios encuestadores de los que os fiéis algo más o realmente, bueno, pues estáis mirando a lo que pase fuera? ¿O hay algo interno que también hacéis? Bueno, nosotros también hacemos nuestros propios sondeos y ya analizamos la realidad tal y como entendemos que debemos hacerlo, como estreos, pues que sean significativos. En el tema de las encuestas, hay demasiadas encuestas en estos momentos en el mercado, ¿no? y lo que estamos viendo es que se está más que como una encuesta para saber en qué situación nos encontramos, nos da la sensación que muchas veces se utiliza como para incidir en el electorado, más que para saber cómo está el electorado, sino para incidir en el electorado, porque, vamos, se producen vaivenes importantes, que da la sensación, bueno, pues en nuestro ámbito cotidiano, la verdad es que nosotros vemos que hay una necesidad de cambio que, de hecho, en la última encuesta del CIS, cuando tú analizas el voto útil, porque ahí sí que están todas las preguntas, las respuestas, están muy claro, determinado, pues por ejemplo el Partido Socialista es el que gana en voto directo y en simpatía, pero es verdad también que hay un porcentaje muy importante de voto oculto, que eso es lo que hace luego cambiar los resultados. Por tanto, yo creo que de aquí a las próximas elecciones veremos muchos sondeos, veremos muchos resultados, pero la realidad la tendremos el día 20 cuando los ciudadanos vayan y, bueno, pues depositen en la urna su voto y veremos definitivamente qué es lo que los ciudadanos han querido. Mientras tanto, nuestra obligación, nuestra obligación y nuestro compromiso con ellos es explicarles por qué nos presentamos a las elecciones, con qué programa, qué es lo que pretendemos hacer y adquirimos un compromiso con ellos, que, bueno, pues intentamos día a día ir explicándolo en todos los foros que nos ponen a disposición, o bien de forma sectorial o bien, pues, yendo a los medios de comunicación como vosotros, pues un programa en el que podamos explicar pues temas concretos y explicar nuestro compromiso, nuestro contrato con la ciudadanía. Sí, esa es la idea y somos insistentes y os llamaremos y os llamaremos y más y más y más por dejar el último atisbo de referencia a estas encuestas, Pepe, ¿tienes algo que mencionar? Y ya nos zambullimos en los programas y las propuestas que tenéis. Nada, yo simplemente decir que las encuestas no dejan de ser encuestas, fotos fijas que se puedan terminar de sacar en un determinado momento que depende mucho de cuántas encuestas, como bien apuntabas antes, se hagan en qué determinados espacios, en qué determinados lugares se haga, pero al fin y al cabo no deja de ser una encuesta y como bien apuntaban el resto de compañeros, de compañeras en este caso, la mayor encuesta es la del 20 de diciembre. Otra encuesta que sí que me llevo y me resulta grata es cuando vamos a un mercado, vamos a alguna plaza y montas allí una carpa y simplemente se te acercan la gente y ves con qué ilusión, con qué esperanza se te acercan y te preguntan, para mí ya es una encuesta esa muy válida y lo único que hace es reafirmarnos y animarnos a continuar trabajando por este proyecto. Pues nada, ya lo he dicho, las encuestas son esas cosas que bueno, de reojillo yo creo que sí, que miran, de reojillo, pero de reojillo y que bueno, pues están perdidos peleando porque bueno, pues alguno se cumpla la encuesta y otra pues se rompan esas encuestas. Pues vamos a eso, vamos a intentar ilustrarles a todos ustedes con esas propuestas para que bueno, pues como hemos dicho en alguna ocasión en esa cita en el altar del 20 de diciembre, pues los novios aquí presentes no se queden sin pareja y que vayan ustedes a esa cita y que se casen ustedes con el partido político que bueno, pues se identifique más con esa ideología. Propuestas, vamos a ver, tenemos muchos problemas, yo pongo encima de la mesa alguno, pues en la reforma laboral relacionada con los jóvenes, pues yo creo que es importante también saberlo porque realmente creo que tenemos un problema con los jóvenes importante. La reforma constitucional, esa deriva que está pasándose, tanto que dicen la deriva independentista, ¿cómo se puede llegar a solucionar? Algunos, como el señor Mas, pues lo soluciona con un partido nuevo, yo creo que es para limpiar la casa, más que por otra cosa, porque tiene suficiente meollo dentro con las sedes embargadas y demás, que con un partido nuevo hago un borro y paso al siguiente y así pues me es más fácil seguir para adelante, pero bueno, democracia y libertad o como que se quiera llamar allí, ese partido que parece nuevo, no lo sé si en ese programa hay una solución a un problema tan, iba a decir importante, los hay también mucho más importantes que ese, pero sí también que hay que tener en consideración, no lo sé, la cuestión es que están ellos aquí para hacer planteamientos que hagan que nuestro despertar no tenga que pasar por, bueno, pues lo que unos señores en un lugar de España que tampoco es España entera, sino simple y llanamente una parte tan importante como el resto, pues quieran que nosotros escuchemos. Desde ese punto de vista, me da igual, reforma laboral, los jóvenes, territorial, financiación, ya lo hemos hablado muchas veces, pero si alguien quiere puntualizar alguna cosa, se puede hablar, es el momento de conquistar al electorado, así que, el que quiera empezar, Loreto, Eli, pues Loreto, por favor, a ver, Partido Popular, ¿qué? Lo que estabas diciendo, perdón, te he cortado, dime. que el Partido Popular, esas proposiciones del Partido Popular, nosotros como, bueno, lo has comentado, vamos a presentar el programa electoral este sábado en Valencia, vendrá Mariano Rajoy a presentarlo personalmente, pero las líneas fundamentales de nuestro, no puedo hablar en concreto, porque no tenemos todavía el programa, pero si en líneas generales puedo dar algunos matices de los pilares básicos en los que se va a basar ese programa electoral, y son en tres puntos fundamentales, el empleo, algo que es un problema que tenemos, que hemos estado trabajando muchísimo, pero que sigue estando ahí, que hemos hecho muchísimas reformas, que hemos tenido que tomar decisiones durísimas, que hemos tenido que tomar incluso decisiones impopulares, que nos han pasado factura, y sabemos que nos las iban a pasar, pero sabemos que teníamos que hacerlas, y que era lo que tocaba, y vamos a seguir trabajando por el empleo, porque eso es algo fundamental para nuestra sociedad, y como estamos trabajando aquí, y como estamos aquí para trabajar por los ciudadanos, pues tenemos claro que uno de los pilares fundamentales en los que tenemos que apoyarnos es el empleo. El segundo pilar sobre el que va a pivotar nuestro programa electoral es la experiencia. Con el panorama político que tenemos en España, el panorama político que tenemos en Europa, es imprescindible, y ese mensaje tiene que llevar a nuestros ciudadanos, tener un presidente del gobierno, y un equipo con ese presidente, que tenga experiencia suficiente, como para afrontar con serenidad, con sensatez, y sabiendo lo que uno hace, y dónde está pisando, este panorama que nos espera. Y el tercero es la estabilidad. Un gobierno estable, que dé estabilidad también a nuestro país, y que con esa estabilidad, podamos seguir trabajando en la línea que se ha trabajado. Tenemos que acordarnos, de la situación que teníamos en España en el 2011, cuando Zapatero dejó el gobierno, un país al punto de la quiebra, en donde estábamos a punto de ser rescatados, por la Unión Europea, y si es verdad, que en cuatro años, se han hecho muchísimas cosas, se ha adelantado muchísimo, y soy la primera que dice, que es una recuperación inacabada, incompleta, nos queda mucho trabajo por hacer, y por eso es importantísimo, que demos estabilidad, y que el gobierno que vaya a estar en España, sea un gobierno de estabilidad. Muy bien. ¿Quién? Loreto, por ejemplo, esas proposiciones por parte del Partido Socialista, haznos un resumen, porque como nos digas el programa entero, tenemos que dejar todo el tiempo para ti, porque es un buen tocho el que habéis presentado. ¿Alguno de esos pilares fundamentales, como ha hecho Loreto? Bueno, en principio, Patricia. Patricia, como ha hecho Loreto. Bueno, pues efectivamente, tenemos un programa muy completo, somos el partido que llevamos mucho tiempo, trabajando en nuestro programa, hemos incorporado muchísimas aportaciones, somos un partido que se ha renovado, que ha conseguido niveles de transparencia importantísimos, y lo que queremos a partir del 20D es cambiar, renovar, y hacer mucho más transparente España. Los primeros acuerdos que vamos a tener, o podríamos decir, que en nuestro programa electoral, básicamente, hay varios pilares, pero a mí me gustaría concretar cuáles son las primeras medidas que adoptaría el Consejo de Ministros en el caso de que los ciudadanos depositaran su confianza en nosotros para gobernar. Y en primer lugar, lo que quisiéramos es impulsar un acuerdo por el crecimiento justo y la creación de empleo digno, y para ello lo que haríamos sería derogar la reforma laboral y convocar a los agentes sociales para un nuevo estatuto de los trabajadores. Es decir, queremos derogar la reforma laboral para cambiarla por una norma que sea consensuada por todos los agentes sociales, porque, de hecho, esta reforma laboral lo único que ha hecho es precarizar el trabajo. Tenemos trabajadores pobres. Es decir, el gobierno ganó las elecciones diciendo que al día siguiente iba a conseguir que hubiera más empleo y ha acabado la legislatura con el mismo nivel de desempleo o menos empleados que había en el 2011. Sí, sí, lógicamente. En esta primera exposición estamos respetando un poquito lo que son los turnos, pero, lógicamente, esas alegaciones que se realizan a cada uno de vosotros es perfectamente recurrible. Yo quiero decir también que aprovechéis los tiempos para manifestar más lo que es el programa propio que para, bueno, pues entrar a discutir que después no se termine sabiendo qué me estás proponiendo, pero absolutamente libertad para hacerlo como vosotros consideréis oportuno. Por tanto, derogar la reforma laboral, en segundo lugar, un gran acuerdo por la educación y la ciencia, es importantísimo llegar a ese acuerdo. Tercero, aprobaremos el ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil en cuatro años. Cuatro, convocaremos un gran acuerdo social, institucional y político contra la violencia de género. Y cinco, propondremos al Congreso una ponencia para la reforma de la Constitución. Es decir, nada más después de las elecciones y cuando se convocó el gobierno, lo que haremos será convocar a todas las fuerzas parlamentarias para acordar el procedimiento por el cual emprendamos una reforma de la Constitución. En torno a este procedimiento, pues implicar a la ciudadanía y que sea una reforma muy consuada. ¿Que podría a lo mejor incluir incluso un referéndum para consultarnos a nosotros? Cualquier reforma de la Constitución después tiene que ser referentada por los ciudadanos. Luego entramos también porque sí que es cierto que tanto Loreto ha hecho referencia al problema del laboral, tú también lo has hecho, pero deberíamos de concretar el cómo porque el problema existe y es grave y bueno, pues sí, muy bien, todos queremos de alguna manera darle una solución, pero este tipo es, es simplificando contratos, haciendo que, bueno, pues sea todo, les pido, sea más fácil, más difícil, más cantidad. En primer lugar, nosotros no podemos decir como hizo en su momento porque no es así, quien genera empleo son las empresas y desde las instituciones lo que tenemos que hacer es facilitar las condiciones para que, para que eso se produzca y que además crezcan, haya actividad económica y además se produzca en las mejores condiciones generando empleo, pero un empleo de calidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Nosotros lo plasmamos en lo que llamamos la economía 4.0. La economía 4.0 en la que nos vamos a basar en la reindustrialización, vamos a hablar de la digitalización, vamos a hablar de incorporar, invertir mucho más que España invierta mucho más en I+, Fíjate, hoy casualmente han salido las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Pues fíjense ustedes cómo desde que gobierna el Partido Popular la inversión en I+, más de más I se ha reducido, es decir, a pesar de las, a pesar de, o sea, la evolución del gasto en I+, como podéis comprobar, ha ido reduciéndose de tal forma que se aleja del objetivo que debería de ser un 3%, en estos momentos hay un 1,23%, o sea, ¿qué te he dicho? Reindustrialización, digitalización, estamos hablando también de I+, de más I, estamos hablando de, estamos hablando de reducir los costes logísticos como a través de infraestructuras que impidan que hayan cuellos de botella, es decir, hay que hacer una planificación estratégica para así conseguirlo, necesitamos también reducir los costes energéticos que nuestras empresas tienen, necesitamos reducir las trabas administrativas en las que se encuentran y de hecho, ahora en estos momentos España ocupa la posición número 35 del Doing Business del Banco Mundial, nosotros, nuestro compromiso es que España se encuentre en la posición número 10, es decir, tenemos que establecer todas las medidas, como bien decías, si planteo todas las medidas, pero bueno, es decir, todo esto es para que las empresas generen empleo, incluyendo también las actuaciones de emprendimiento, pero también es necesario que ese empleo que se genere sea digno, sea dignificar el trabajo y eso ¿cómo lo conseguimos? Modificando la reforma laboral, así como negociando con los agentes sociales el nuevo estatuto de los trabajadores, pero es más, cuando digo los agentes sociales me refiero a los sindicatos, me refiero a mí, sí que me gustaría si queremos entrar a especificar en los casos de los empleos, sí, lógicamente como digo yo algunas veces por aluviones hay referencia y te van a tocar, pero sí que me gustaría que ahora sea Pepe y luego que sea Es que como nosotros sí que tenemos programa, pues claro, nosotros tenemos programa, tenemos candidatos y estamos preparados para gobernar luego. Por repartir los tiempos tú lo conoces, vamos a repartirlo como hay luego un poquito más tiempo vamos a poder entrar mucho más en profundidad. Yo prometo que la primera palabra en referencia se la voy a dar para allá. Soy consciente que somos cuatro. Exactamente, vamos a dejar que Pepe haga esa exposición de los pilares fundamentales por parte de Ciudadanos y por Unidad Popular si no me equivoco Eli que haga esa última referencia. Como veis se aprovechan los tiempos así que aprovechan los tiempos y las palabras dadas. Pepe, tu tiempo. Yo como veo y veo que continúa otra vez el ping-pong del Pepe PSOE y la pelota va para aquí y para allá y creo que no termina de resultar muy productivo para la ciudadanía. Esto es lo que siempre dice Ciudadanos, siempre empieza así. Es la primera vez que vengo, pero siempre decíslo así. Creo que habré visto pocos programas. Lo puede utilizar, eso es un error. Sí, pero eso es un error. Tenías que verlos todos. Eso es cierto, eso es cierto. Ni para un lado ni para otro y en el centro. Pero lógicamente, sí, la primera palabra siempre es. Sí, pero os pido de alguna manera que respetemos que su tiempo se utilice como bien lo considero oportuno. Si Pepe quiere hacer referencia a eso, absoluta libertad para hacer referencia a lo que es Tino. No le he podido evitarlo, siento. Por favor. Por ejemplo, siempre, en este caso se han centrado en el tema de la reforma laboral o por lo menos el punto de inflexión en las dos exposiciones ha sido la reforma laboral, la reforma del despido y siempre volvemos a lo mismo. Si este país, el problema no es el despido, el problema es cómo hacemos e incentivamos la contratación, ayudemos a incentivar la contratación. En este caso, Ciudadanos tiene muy claro el cómo prepararlo y tiene medidas y tiene un programa muy estudiado por técnicos y por gente experta, como por ejemplo el contrato único. Está muy manejado, ya se ha escuchado mucho, pero sin duda es la mejor herramienta para ayudar a que los empresarios, como bien decía Patricia, que son los que apuestan e intentan también crear riqueza, contraten sin miedo a la gente. Estabas diciendo el tema del estatuto de los trabajadores, los convenios, etc. Me parecen perfectísimos también. Con estos contratos hay un tiempo limitado en el que a partir del cual o haces fijo o despides. Con este contrato único, a lo mejor la empresa, a lo mejor no, a ciencia cierta, la empresa dice oye, pues mira, yo a lo mejor en el sector turístico que estamos, estar aquí, pues mantengo el mes de septiembre que creo que puede ser aún bueno, pero no, como resulta que tengo X meses y si no lo tengo que hacer fijo ya desde... a la calle. Además, otro ejemplo más y doy paso a la compañera que no ha podido intervenir, una ayuda para aquellos que teniendo un trabajo no lleguen a un mínimo de ingresos anuales, ¿vale? Una bonificación que se le aplicaría en el impuesto de la renta. ¿Qué ganamos con esto? Que estas personas se obliguen a hacer el impuesto de la renta, que hasta el momento, como había un techo bajo del cual no era necesario o no era obligatorio poderla presentar, de esta manera se presenta, con lo cual ayudamos a que la economía no legalizada pues salga a la luz. Hay muchas medidas y quiero darle paso aquí a la compañera que no ha podido intervenir. Pues agradecido, agradecido porque la verdad es que los tiempos ahora, sobre todo en esta primera intervención, pues si puede ser lo más igualitario posible, mejor que mejor. Bueno, pues se han quedado cosas también dichas. ¿Alguna duda tengo, Pepe? Luego, si puedo, interpelo y te pregunto algún detalle. Él tuvo tiempo. A ver, no sé si vos doneu compte, pero los políticos a veces parlem y parezca que se entenem entre Moratros, pero la gente del carrer posiblemente. A ver, la base, porque yo vine del carrer, yo estoy en las marcas de la dignidad, Moratros lo que volem es pan, techo, trabajo y dignidad. Es diga como es diga, es diga reforma laboral, es diga contrato indefinido, es diga ayudar a los autónomos, es diga como es diga, es lo único que volem, si es comencem a pensar en los números, en lo que va a fer-se así, en lo que va a fer-se allá, la gente, yo mateixa, yo mateixa que vine del carrer, moltes veces ha visto tertúlies y me he perdut en cifres, es que me he perdut en cifres, yo creo que la gente lo que vol saber es que cuando ellos caen de casa se podrán a hacer feina y si en vez de hacerle un contrat de tres horas a la semana y esa persona ya no está en el paro, es que es curioso eso, o sea, a mí me hacen un contrat de tres horas a la semana que no puedo menjar, que no puedo mantenerme a casa, que no puedo pagar la hipoteca, que igual van a tirarme de ma casa y resulta que ya no estoy en las listas del paro. Esas cosas son las que de deberes le interesen a la gente del carrer. A la gente del carrer le interesa que el salario mínimo interprofesional no estiga ni 646 euros que está ahora, o 6, sí, creo que son 646 euros que está ahora. No, no, eso tiene que pujar progressivamente. A la gente le interesa saber si va a poder pagarse a casa, si va a poder durar el seu fill a l'escola. A los jóvenes que dicen de la universidad les interesa saber si van a poder trabajar o se entenen que van a ir fuera. I damunt se van a ir fuera y ahora no podrán ni votar-nos a la gente que se presenta a España porque allí están poniendo un montón de, no sé cómo decirlo, que no pueden votar, vamos, que están allí y están poniendo un montón de imprevistos y de cosas y de paperassa. Entonces yo es que cuando lo sent porque claro, yo ahora en estos momentos yo ya soy política, yo me presenté, soy la número 2 de la Unidad Popular y por supuesto que yo ya me presenté, ya soy política. Pero es que sentir els polítics a volte's avorrím, jo espera que d'ara en avant jo mateixa espero no caure en això, no caure en avorrir a la gente. Claro que la gente interesa a totes esas cosas, pero dites como os pueden entendre. Jo tinc que dir-te a tu que el tu fill tindrá, lo que anem a procurar para que la joventud es que cuando lleguen de la escuela o cuando lleguen de la universidad podran treballar y si para eso no hay que ayudar a los autónomos para que esos chicos puedan hacerse autónomos, será perfecto. Y cosas así, no siguen cosas tangibles. Yo si vos puedo hacer a partir de este momento a partir de este momento y yo en cumplimiento de la palabra dada, Loreto te la voy a dar, pero sí que es cierto que ya se abre el planteamiento. Yo solo digo también una cosa, se suele escuchar y al hilo de todo este tipo de referencias y sería bueno explicarlo también un montón de medidas que cuestan dinero y que cuestan bastante dinero y la realidad es que no estamos en un gran momento económico, posiblemente todas esas bajadas y todo ese tipo de cosas es porque el dinero no está tan asequible para poder hacerlo. Sería bueno que le expliquéis a la gente si todo ese tipo de cosas que estamos escuchando al final va a haber dinero para hacerlo. ¿Vale? Loreto, tu tiempo. Muchas gracias. A mí me llama muchísimo la atención, además yo también vengo de, no vengo de la calle directamente como tú, pero yo vengo de la política local. La política local es la que nos enseña realmente las necesidades básicas de los ciudadanos. Si Juan llega a final de mes y si la hija de María necesita dinero para el autobús de la universidad, si la madre de Paco está enferma y necesita ayuda, esas son las cosas que de verdad las necesidades reales de la calle. ¿Y por qué hago por la ley de régimen local? ¿Qué talla les más de la ayuntamiento? Porque la va a poner el T.T. Yo he, aguantado estoy también. Pero el T.T. es que ahora ya podemos debatir. Ahora se puede debatir en el respeto. Me gustaría decir que me ha llamado mucho la atención, decir, pues que estamos, no hemos llegado, es el mismo nivel de empleo que el Partido Popular prácticamente no ha hecho nada para mejorar el empleo. En cuanto al Partido Socialista, cuando dejó el gobierno de España en el 2011, se destruían 1.400 de empleos al día. A día de hoy, en el 2015, se están creando 1.500 empleos al día. Es importantísimo decir estos datos para que la gente recuerde cómo estaba el país cuando el Partido Socialista lo dejó. El balance se creó. Como he dicho antes, tuvimos que tomar muchísimas medidas. Por favor, yo he aguantado estoicamente, pensaba que no se ha aguantado estoicamente. Mirad, a día de hoy, desde el comienzo de la legislatura, el Partido Popular ha creado un millón de empleos. Un millón de empleos en España. Y además, podemos comprometernos porque en el 2014 se crearon 500.000 empleos y a final de este año, en el 2015, llegaremos a los 600.000 euros. Nuestro compromiso con la ciudadanía es que en el 2020 llegaremos a crear 20 millones, habrán 20 millones de empleos en España. Y es un compromiso a que podemos llegar porque las cifras nos lo están demostrando. Además, ¿pero qué tipo de empleo? Antes, Patricia, por ejemplo, tú has dicho que nos estaban ayudando a los proyectos de I más D más I. Y no es cierto porque para el 2016 se van a ampliar en un 15% las ayudas para estos proyectos. Eso significa, en cifras, no me gusta la compañía de las cifras, pero al final hay que decirle las cifras a los ciudadanos para que sepan por dónde andamos. Son 227 millones de euros en inversión de proyectos de I más D y eso va en la dirección de cambiar el modelo productivo que tenemos en nuestro país y es muy importante que lo digamos. Además de eso, está diciendo que los empleos que se están creando son precarios. Yo lo que he dicho en mi primera intervención es que hiciéramos un retroceso y nos acordáramos cómo estaba España. Estábamos en el caos absoluto en un país que estaba absolutamente en la quiebra. A partir del 2013, que es cuando el Partido Popular ha podido respirar y el país ha podido respirar, es cuando se están ampliando las medidas necesarias. Y lo importante en este momento es crear empleo y que las pymes y los autónomos contraten a la gente. Empleo con el que se pueda vivir, empleo digno con el que se pueda vivir. Pero estamos creando empleo. No, se están generando empleo, contratos de días. Precaridad era en 2011. Pero ¿por qué dices eso? Cuando se destruían empleos. ¿Por qué dices eso si no es verdad? Sí, es verdad. Mira, yo creo que hay que ser muy sensatos. Vamos a ver. Patricia, cuando Zapatero gobernaba España. Pues sí, pues sí, desde luego. No me lo puedo creer eso que estás diciendo. Escúchame. Es falso totalmente. Pero ¿qué es falso? Es falso. Esa es tu visión y mi visión es otra. No, pero es que es falso totalmente. Yo lo que te digo es que nosotros venimos aquí no para hablar del pasado. Nosotros venimos para darle respuestas. Pero es que estamos aquí debido al pasado. Y la solución es nosotros estamos planteando una serie de soluciones con respecto del contrato. Pero ¿por qué? Es la realidad. Pero si vosotros en el 2012 lo único que hicisteis negó que venía una crisis y negó la situación real de los españoles y negó que estábamos en unas circunstancias muy difíciles y no todo lo posible para no hacer lo que teníais que hacer. Eso no es cierto. Retrasasteis los presupuestos generales del Estado hasta el último momento. Os esperasteis a que pasaran las elecciones de Andalucía. Es que me parece increíble que estando tan claro que en el 2011 Zapatero incluso adelantó las elecciones porque ni siquiera sabía cómo arreglar el problema que había en España. Tenemos un programa y como tú no lo tienes tienes que hablar de Zapatero. Ese es tu problema. No, no, no. No tienes programa y hablas de Zapatero porque yo sé que tengo otro programa pero en el 2011 Zapatero ha hecho muchísimas cosas buenas. Terminamos la exposición. El dos alemés es el país. Quiero hablar de mi programa porque precisamente el Partido Socialista tiene el programa y llegó el Partido Popular para arreglar soluciones sobre el agujero que habéis dejado. Ciudadanos habla de un contrato único. Nosotros no hablamos de un contrato único. Nosotros de lo que hablamos es de tres tipos de contratos. Hablamos de un contrato fijo para contratar a personas que tienen que ejercer una actividad fija, temporal, cuando es temporal y luego de formación. No tiene sentido que al final se estén convirtiendo todos los contratos porque al final lo que está pasando es que el contrato fijo es temporal. Pero es que eso tampoco es cierto. Lo que está pasando es temporal. No es cierto. No es cierto. Nosotros planteamos estos tres. Con respecto al mercado laboral más eficiente que nosotros planteamos planteamos los empleados y no es imposible. Me habéis parado a preguntarle a las personas de verdad si están paradas o no están paradas. La realidad lo sabemos es que no es el necesario de corredir. A cuatro imposible, por favor. Porque yo lo que estoy intentando es explicar propuestas. Propuestas concretas para la gente que está desempleada. Como ha hecho referencia a la propuesta que ha planteado Ciudadanos y nosotros tenemos una propuesta y la comparamos. Ciudadanos propone una cosa, nosotros proponemos otra. Proponemos subir el salario mínimo interprofesional. Perfecto. ¿Vale? ¿Hasta dónde subimos el salario mínimo interprofesional? El Partido Socialista se compromete en dos legislaturas subirlo hasta mil euros. Está claro que el Partido Socialista en el Sútero la va a apuchar. El PP no la va a apuchar. Sí, sí, sí. Claro, es que la situación económica que había en ese momento no es la misma en la que estamos ahora. Pero no estás diciendo que Zapatero nos va a durar la quiebra y Zapatero también va a apuchar. Efectivamente y estos dos últimos, los dos primeros años de la legislatura los hemos tenido que utilizar para precisamente arreglar todo el desastre en el que se estaba sumergido nuestro país. Partidista. Vamos a ver, estamos en un país en el tema partidista. Estaba a punto de ser rescatado por la Unión Europea. Pero si va a ser rescatada aquí a alguien. Si el Partido Socialista, no. Entonces lo que se le iba a donar a las bancas, ¿qué es? Si hubiésemos estado rescatados, hubiésemos, mire, las pensiones hubiesen bajado. Yo ahora mismo las pensiones están aseguradas, pero si las congeladas las congelaron el Partido Socialista. Eso no es cierto. Nosotros las hemos asegurado. Las hemos asegurado y las hemos aumentado. No hay euros al medio. Pero las hemos aumentado. No es cierto. Las pensiones se bajaron. Las pensiones se bajaron. A tres no, por favor. No, porque es que al final yo lo que quiero decir, claro, es que son cosas importantes. Nosotros nunca congelamos las pensiones mínimas. Las nunca las congelamos. Las ustedes congelaron las pensiones. Y eso no es verdad. Y entonces, como a mí me gusta, pues así. En cuanto al salario mínimo entre profesional, efectivamente, no he traído una de color porque son los de papeles, pero bueno, bien, esta es la época en la que efectivamente hubo un esfuerzo por parte del gobierno socialista a pesar de que estábamos en crisis. Que la situación económica era ni muchísimo menos como la que nos contamos nosotros que tardamos dos años de navegar la situación. Pero vamos a ver, pero ¿cómo puedes decir que tardaste dos años en navegar la situación? Si lo primero que hiciste fue una amnistía fiscal. Lo primero que hiciste fue una amnistía fiscal. Lo que habéis hecho es beneficiar a los ricos. Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Es que es así. Es que yo intento no hablar del pasado, pero es que tú vuelves y vuelves y vuelves. Y yo lo que intento es dar soluciones a los ciudadanos. Mira, en estos momentos hay mucha gente parada y yo lo que quiero es plantear soluciones. Efectivamente. Soluciones para los desempleados. Y en estos que hemos dado para mejorar la situación que ustedes dejaron la tarifa plana de los autónomos sí que ha sido una de las proposiciones. Para lo único que ha servido para reducir las arcas. Pepe, interviene cuando quieras que te estoy viendo excesivamente respetuoso también. Y al final no vamos a poder escuchar también esa proposición. Tenemos tres mujeres y las mujeres imponen. Está muy bien la de ser en ese sentido de respetuoso, pero no quiero que te vaya sin hacer propósito. Estamos intentando adornar a nuestras madres por la intervención de nuestra edición. Perdona. Nada, simplemente quería apuntar bueno, varias cositas. Vemos que otra vez es que estoy personalmente ya cansado y creo que la ciudadanía está cansada. ¿Qué propuestas? No, no, no. Segundo, no, segundo. Por favor, Patricia, déjale. Están ya cansados de que uno se atribuye en el monopolio de los servicios sociales de no recortes y en cambio le echemos en cara y los otros tengan el monopolio de que son los únicos aladides de mover la economía y de tal. Yo he dicho eso, perdona. Pues es la sensación que tiene toda la ciudadanía y es también lo que lo que soleis vender. No obstante, no obstante, yo no quiero tener que elegir entre derechos sociales y una economía o unas libertades personales de los individuos, de los ciudadanos. yo quiero las dos cosas. No quiero que me den a elegir, no me obliguen a elegir. ¿Vale? Unos y otros lo que estamos planteando aquí en este plató son parches. No termináis de venir y de ofrecer un proyecto redondo a la gente desde la educación porque sino una educación de calidad. ¿Vale? Pero una educación con los pies en la tierra. No que estemos dando carreras que después no tienen salida laboral. Están a espaldas de la sociedad. Decías antes, los universitarios quieren salir y quieren saber si van a poder tener trabajo. Pues habrá que hacer un análisis conjunto abstraerse de toda la sociedad, de todos aquellos aspectos que intervienen en el Estado. Es decir, abstraigámonos y veamos con un poco más de perspectiva todos y cada uno de los problemas porque todos los problemas que tiene la sociedad están interrelacionados. ¿Abstraernos no nos podemos abstraer de la sociedad? Sí, no te estoy diciendo abstraerse, te estoy diciendo de verlo con perspectiva. Al contrario, yo creo que debemos de verlo con perspectiva. ¿Vale? A ver, yo no sé tu programa y tal, pero no nos puedes acusar a los demás de no tener un programa o de no tener un proyecto global y que abate Es que no lo estoy viendo. ¿No? Por lo que tienes que hacer no lo estoy viendo. Pero si es que no tengo tiempo, si es que me ha cortado. Bueno, pero es que si te dejamos estar todo el programa a tu sola, No me acuses de que no lo tengamos, pero entonces no me acuses de que no lo tengamos. El pobre presentador. Pero entonces no me acuses de que no lo tenemos porque efectivamente tenemos un proyecto muy completo, un proyecto con muchísimas medidas y lo que estoy intentando es aprovechar mi turno para poder explicarlo, pero evidentemente somos cuatro personas, entonces, si quieres decir lo que tus propuestas, pero no te dediques a decir que sí, Pepe y PSOE, porque cada vez que intervienes te dices eso, porque yo creo que sería mucho más, justamente, creo que sería mucho mejor, creo que sería mucho mejor, medidas concretísimas, y no me has traído con... Yo creo que en el tema de para poder solucionar el desempleo, es decir, las personas desempleadas, hay un gran número de personas desempleadas, yo creo que una de las cosas importantes es reformar el sistema público de empleo, recuperando las políticas activas de empleo, asegurando una formación integral al servicio del empleo y estableciendo planes de choque, es decir, es importantísimo. Ahora en estos momentos, bueno, yo lo sé, una persona cuando está desempleada con la situación en la que se encuentra, lo difícil que está acceder al mercado laboral, llega allí, por una parte, Valinem, por otra parte, el CERVEF, por otra parte, es decir, hay una... está muy desatendido la persona, y yo creo que ahí nosotros hemos establecido toda una serie de medidas para que realmente se atienda al desempleado como se debe atender, de forma tan coordinada como que una persona en el momento en el que está desempleada llega allí y le hacen su itinerario, tiene que ser un derecho suyo. lo principal sería que no haya guerra en desempleadas. Claro, pero para conseguir que no lo esté tiene que conseguir su trabajo. Es decir, de hecho, el desempleado ya está. pero es que va a ser LVEF y no aprofita de mucha trabajo en faena. Pues por eso mismo lo que tenemos que hacer es reformar el sistema público de empleo, coordinar, pero para qué, para que esa persona oiga, pues si ya no puede trabajar de lo que estaba trabajando hasta ahora, pues lo que tenemos es que formarlo para trabajar en otros campos. ¿Vale? Y yo creo que esa es una de las medidas muy interesantes que también contribuirán a reducir el número de desempleados. De esas personas que estás comentando tú, nosotros mismos en el programa doem, donarles una eixida, donarles cursets que antes también es feien. Acabo de decirlo. Sí, sí. Cuando digo un itinerari formativo es que veus que os compartes de una manera que la gente igual no nos entén. Bueno, no es lo mateix dir un curset que un itinerari formativo. Pero ¿sabes qué pasa? Que las medidas que plantejamos son medidas que después tienes que portar al Congrés y después que diréis que a mí el Congrés también debería cambiar de esa manera de hablar para que la gente nos entenga a todos. Ya, pero es que sí, está muy bien pero yo creo que la gente sí que me entén. Sí, sí, sí. Cuando tú dius un itinerari formativo cuando dius que yo creo que la gente sí que me entén. Curses de formación. No sé si tú me entens pero la gente sí que me entén. No, no, Patri, pero mateix, es decir, cursos de formación eso ya la gente Sí, sí, sí. Elicinaréis como un camí que va. Per suposat. Una cosa sería lo de desempleados per suposat que la idea es que contra menos ni hagués el millor o sea, el ple en ple o no l'hem tingut mai en España pero podríamos lluitar para conseguirlo eso está claro que no l'hem tingut mai pero bueno lo que tenemos ahora también ya es una cosa ya de no va más. Tornando a lo de la educación volía hacer un apunt en lo que tú has comentado abans de donde podrían traer dinero para hacer cosas. Más, en este país suposa que la Constitución nos dice que somos un país laico ya tocaré el tema de la religión a la iglesia se les dona 11.000 milions de euros a l'any això es en prensa jo no tinc un paper que em diga lo que van a donar-los o lo que no van a donar-los pero en prensa es que en los presupuestos normalmente n'hi ha 11.000 euros para la iglesia pues posiblemente nosotros en el nuestro programa portamos una educación pública gratuita y laica totalmente o sea o sea que vulga religión nos parece perfecto que vulga resar para eso están las iglesias nosotros en la escuela lo que propusem es que no n'hi hagas la clase de religión que hoy en día sí que está la religión tiene que ir fuera de las escuelas es una manera también de ahorrarse dinero y esos diners pues para la ley de la dependencia que nosotros la teniu superabandonada y no me digas que es la herencia porque en el país valencià porten 20 años bueno portaven ya no pero portaven 20 años y en esos 20 años la ley de la dependencia no se ha cumplido ni se ha dignado a rebre las personas de las plataformas ni se ha dignado a donar alguna ayuda ni se ha dignado a hacer res eso no es verdad sí m'ho dios a mi que está llunyat ahora hablaré no no la ley a las personas de las plataformas no se ha dignado a rebre el señor Fabra nos ha tingut al costado y no nos ha dicho ni bon día al contrario nos ha posado una buena xina de policías cercamos y eso que venía al coll a ver un partido de fútbol a ver un partido de fútbol y para ver un partido de fútbol un montón de policías que eso también eso nos cuesta diners a todos pues esos diners también en vez de tener tanta policía para que el señor Fabra la gente de la plataforma no le diguera res pues esos diners para invertirlos en la mateixa ley de la dependencia y ahí si no sois vosotros mismos sois vosotros mismos los que os complicáis la vida quiero decir desde el punto de vista televisivo y os voy a decir algo cada vez que hacéis e interpeláis a alguien yo tengo que darle la voz al otro para que conteste claro en este caso ya pero quiero decir que se pierde una oportunidad de hablar de tu libro de tu libro que estabas tú diciendo antes del programa lógicamente cuando se interpela yo Loreto por alusiones te la tengo que dar pero sí que me gustaría que fuese más el propio espíritu Patricia Estaciones sus planteamientos Loreto el propio Pepe el propio espíritu tuyo el que se ponga encima de la mesa más que por nada porque la dependencia es una cosa claro pero ahora tiene que contestar a mí como he dicho antes yo vengo de la política local vale y me chirría mucho cuando porque me duele cuando gente de otros partidos me dice no es que el Partido Popular no es social no es que el Partido Popular no ayuda a las personas no es que el Partido Popular no está cerca de las personas que tienen problemas no es que el Partido Popular no atiende la gente de las plataformas mire yo desde mi humilde posición que he estado desarrollando hasta ahora yo he estado de concejal en Santa Pola y en Santa Pola hemos declarado un municipio libre de desahucios y hemos estado al lado de las personas que nos han necesitado hemos atendido a todo el mundo que ha tenido un problema social importante y no importante nos hemos reunido con todos los agentes sociales para evitar los desahucios en nuestro municipio y somos la gente del Partido Popular y somos la gente del Partido Popular y en cuanto a lo que estaba usted comentando también de la religión es que yo creo tanto en la libertad de elección yo creo tanto en la libertad de elección que cuanto más opción tengamos de elegir mejor para el ciudadano mejor hay que dejar libertad a la gente para que elija lo que quiera si usted no es creyente y no quiere que su hijo estudie religión pues tiene la opción de coger otra asignatura que no sé si ahora será ética yo por ejemplo yo por ejemplo si decido que mi hijo estudie religión o no o no porque personas creyentes o no creyentes están en todos los partidos en mi pueblo hay personas que son de compromiso que van todos los domingos a la iglesia y eso es así porque al final creyentes o no creyentes los están en todos los sitios y lo que hay que dejar es libertad para que la gente elija lo que no tiene España pero la principal la constitución no la no pero que seamos reales y que veamos la realidad de la calle la realidad de la calle es que somos estatólicos después de 100 mención pues no tiene sentido que en el currículum se incluya como evaluable es decir como que te pongan nota en la religión si tú eliges asignatura entre las dos si que tiene sentido si es una cuestión que depende de cada uno de ellos es decir a mi no me parece mal que hayan actividades extraescolares es decir no me parece mal no me parece mal no me parece mal pero que haya pero que esté la evaluación desde luego a mi me parece que no además yo creo que eso estaba bien solucionado pero no estás dando la libertad porque estás diciendo que va a ser evaluable y desde el momento pero puedes elegir entre la religión mayoritaria de España y puedes elegir entre la otra asignatura no, no estamos cortando eso no es así yo entiendo que las personas que no son creyentes no acepten eso pero hay que pensar en las personas que son creyentes no, pero las personas que son creyentes nosotros por ejemplo hablamos la otra asignatura elegible sí que es evaluable claro entonces claro que es evaluable son las dos evaluables y tú eliges una realidad hay una realidad es decir yo creo que Loreto y Patricia yo voy un poquito más en profundidad yo creo que tenemos que analizar que da igual no es el color de verdad no lo estoy diciendo por el color porque la educación es una asignatura pendiente en este país que hace muchísimos años a mí me llama todos sin color hemos cambiado 24.000 veces de leyes y no hemos tocado la tecla todavía y tenemos a muchas universidades sacando pecho y no estamos entre las mejores del mundo de lejos yo creo que ya llega un momento en el que debería haber un consenso generalizado de cambiar esto porque al fin y al cabo son los que nos van a dirigir esos críos esos universitarios nos van a tener que dirigir y la realidad la realidad es que está bien hablar de lo que me parece absolutamente libre hablar de religión y de lo demás pero yo creo que el problema tiene que ser mucho más profundo no hemos encontrado todavía una manera en la que podamos sacar pecho y que tengamos una universidad no te digo a la altura de Harvard o de Oxford o de alguna de ese tipo pero cerca cerca yo creo que es algo que de verdad si podéis llegar a un acuerdo entre todos sería buenísimo por eso te decía que cuando estás hablando de libertad yo creo que podemos llegar a un acuerdo en el sentido y nosotros lo tenemos en programa queremos llegar a un acuerdo un acuerdo por la educación que de estabilidad es que lo necesita se intentó se llegó a un consenso con todos los colectivos implicados pero bueno hubo un grupo político que no entendía que no se acordaban todos bueno por el momento en el que fuera no se entendió pero ese pacto se ofreció era ministro Ángel Gabilondo hizo un esfuerzo muy importante para conseguir ese consenso pero al final no se consiguió yo creo y espero pero solo había una parte no se llegó porque no había en ese momento no había interés en ese momento o no se incluyeron ciertas cosas que eran necesarias también por parte de otros partidos hay que situarse en aquel momento pues hay que situarse hay que situarse en aquel momento en el que la oposición fue una oposición muy dura la oposición fue una oposición muy dura en la que no colaboró no hubo ningún tipo de estuvo siempre en frente del gobierno pero en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Loreto que miremos al futuro lo he dicho yo antes he dicho por eso que me encantaba el programa como lo habías planteado porque nos suponía la posibilidad de no mirar tanto hacia el pasado y mirar las propuestas de hecho a mí me ha parecido se está acabando el programa me ha parecido muy interesante se está acabando el programa llevamos una hora estamos a gusto y ya claro estamos a gusto lo estamos pasando muy bien pero cuidado que yo no soy de los que saca el hacha y hace raga nos vamos adiós que no es un placer no os voy a dejar estos minutos finales para que cada uno de vosotros también haga ese análisis en positivo en futuro de lo que bueno pues va a cambiar de este país que es cierto que venimos de unos momentos muy complicados pero vamos ya estamos mejor o no no lo sé pero ya estamos vamos de camino en positivo y eso es lo que quiero que le transmitan a los espectadores ese positivismo para que ese 20 de diciembre depositen ese voto entonces en estos minutos finales que dentro de nadie menos ya me están dando instrucciones para que nos vayamos vamos a intentar aportar por cada uno de vosotros lo que entendáis debe ser ese aliciente para ir el 20 de diciembre y apostar por vuestros partidos Eli por favor una de las bases nuestras también sería la reforma de la constitución sería la perdón la reforma de la constitución la vivienda sobretot alquiler social que siempre es pensen les personas que han pensado es van hipotecar para que nos aprofita una constitución que los mismos 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 se nos pasa por donde lo que quieren la reforma laboral per suposar la juventud la educación todos los temas estos que que hemos tratado así pero basándose sobre todo en lo de la reforma de la constitución que es súper importante esa reforma para llegar a un programa federal para que tengamos una reforma federal otro punto también sería llevar la ley de régimen local que la va imposar pensamos dirigirme a tú pero lo que es es que la va imposar el Partido Popular y eso ha ofegado mucho a los ajuntamientos y si tú vens de los ajuntamientos después en contestarás si vols eso ha influido muchísimo en la manera de hacer política en los ajuntamientos tenemos que tener claro también que los ajuntamientos es la política de proximidad es el problema cuando la gente va a los ajuntamientos entonces sería también muy importante nosotros también defensem a nivel provincial mancomunar los servicios en vez de tener diputaciones que no se se aprofiten de mucho pero nosotros no aprofiten de mucho lo importante sería mancomunar los ajuntamientos de proximidad para tener servicios comunes misma con la brosa misma con servicios sociales para poder acompañarlos para los trabajadores sociales tener todo arreglado para que todos puedan luchar de la misma manera también nos agradaría muchísimo que bueno es que me ha perdido ya has dicho algunas de las cosas por cierto que con respecto a esa reforma que decías Estado Federal creo que alguno también lo está haciendo está bien que hayas entrado en eso de la reforma no te preocupes en esa reforma constitucional cuando te llegue Patricia también tu turno lo concretes porque antes lo has mencionado y ya sé que no hay mucho tiempo para mucho más si tienes algo más que alegar y decir luego no te preocupes que te daremos la palabra para recuperar eso si te queda algo en el tintero damos ahora paso a tus manifestaciones y alegaciones Loreto a mi lo que me gustaría que le llegara al ciudadano de Alicante porque yo soy candidata por el Partido Popular por la provincia de Alicante es que el Partido Popular de la provincia de Alicante ha apostado por gente que se ha formado en la política local si os dais cuenta casi todos los candidatos que tenemos somos gente que venimos de la política local porque lo que queremos hacer es acercar al ciudadano a nuestra gestión al ciudadano yo creo que el compromiso del Partido Popular es firme lo hemos demostrado estos años aunque hemos tenido que tomar medidas durísimas y lo he dicho al principio muy duras e impopulares que sabíamos que nos iban a pasar factura hemos preferido tener clara que era una responsabilidad de gobierno tomar esas medidas para poder salir de la situación en la que estábamos y darle al país lo que necesitaba que es cierto y lo he dicho antes que es una recuperación en la que estamos ahora mismo incompleta porque no nos ha dado tiempo a hacer todo lo que queríamos que todavía nos quedan muchas cosas por hacer por supuestísimo que tenemos un presidente que tiene muchísima experiencia y que nos puede dar estabilidad y que necesitamos un gobierno de estabilidad como he dicho antes para afrontar el futuro y yo creo que la mejor apuesta que tenemos ahora mismo en Ciudad de la Mesa es el Partido Popular de hecho las encuestas nos dan como los vencedores de las elecciones y además de todo eso decir que el Partido Popular en estos años tan difíciles no hemos dejado de preocuparnos por las personas que lo estaban pasando mal hemos intentado crear todo el empleo que hemos podido con las medidas que hemos tenido hemos hecho políticas de vivienda activa con ayudas para la rehabilitación de edificios antiguos ayudas para el alquiler de viviendas ayudas a las personas que lo estaban pasando más que necesitábamos hemos cambiado legislación para evitar desahucios hemos estado al lado de las personas que lo necesitaban en la medida en que la economía de nuestro país y la situación nos lo permitía si es cierto que ahora mismo tenemos una situación económica muchísimo mejor que la que teníamos anteriormente no y lo vuelvo a decir no como nos hubiese gustado eso es así y lo vuelvo a repetir inacabada e incompleta pero sí que ahora hemos podido recaudar dinero como para invertir en empleo en empleo juvenil en ayuda a los empresarios a las pymes que son el motor del empleo en nuestro país para ayudar a las personas que lo necesitan y al final el ciudadano tiene que valorar y pensar con la cabeza y no con el corazón estas elecciones son importantísimas y hay que pensar con la cabeza y no dejarse llevar por fórmulas secretas ni pócimas que al final eso se queda en los cuentos de hadas al final tenemos que tener a alguien que sepa por dónde va que sepa por dónde pisa y alguien con experiencia que sepa lo que tiene que hacer y lo que se tenga que hacer hacerlo muy bien pues Loreto bien expuesto tu posición Patricia tu tiempo también en esas proposiciones finales la experiencia del gobierno lo que nos ha demostrado es que nos ha dejado un país enfrentado territorialmente y no ha sido capaz de dialogar ni con los agentes sociales y ha tomado toda una serie de medidas que ha ido en contra de todos los colectivos en contra de las mujeres en contra de los trabajadores en contra absolutamente de todos por tanto nosotros lo que le proponemos a la ciudadanía es un cambio un cambio de gobierno en el que nos planteamos como la opción que puede conseguir que efectivamente se produzca ese cambio un cambio en el que tenemos la capacidad para dialogar tenemos la capacidad para consensuar tenemos la experiencia porque tenemos mucha gente experimentada en muchos ámbitos tenemos a gente por ejemplo en la provincia de Alicante en nuestra candidatura que es experta en temas de financiación y el tema de la financiación va a ser muy importante y decisorio en los próximos años y por tanto queremos que desde la comunidad valenciana desde la provincia de Alicante queremos participar activamente dentro de ese debate de la financiación que se va a producir y lo que quiero decir es que nunca vamos a hacer una utilización partidista de las instituciones públicas de hecho ahora ante los acontecimientos que están produciendo el partido socialista siempre defiende la unidad la unidad de España la unidad territorial y está defendiendo la unidad contra contra el terrorismo contra cualquier tipo de terrorismo de ahí que hayamos hecho fuimos los procursores y los que lanzamos el pacto anti yihadista como querías que hiciera referencia también nosotros entendemos que justo después de como decía antes hay que proceder a un cambio de la reforma constitucional y vamos a centrarla en cuatro aspectos básicos primero extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales es decir reconocer por ejemplo el derecho a la salud que el derecho a la salud no se reconoce en la constitución o por ejemplo reconocer como lo que decía del ingreso de mínimo vital es decir que haya un ingreso mínimo para las personas que la subsistencia incorporar mecanismos que hagan que haya una práctica una calidad democrática mecanismos que ahora no se permiten tercero regular constitucionalmente el modelo territorial y en ese modelo territorial de lo que nosotros hablamos es precisamente de una estructura federal y por último reforzar nuestro compromiso con una Europa social porque nosotros no nos hemos integrado en Europa resulta que la España de 1978 nada tiene que ver con la España del 2015 resulta que los ciudadanos están mucho más preparados son mucho más participativos son mucho más exigentes con el funcionamiento eficiente de las instituciones con el recurso que se hagan o sea con la utilización que se haga de los recursos públicos son mucho más exigentes con el respeto a sus derechos sociales y por tanto todo eso no puede contestarse con el inmovilismo tiene que contestarse ¿cómo? pues vamos a actualizar la constitución y ¿cómo lo tenemos que hacer? con un acuerdo de todas las fuerzas políticas y para terminar cuando hablamos de modelo territorial nosotros lo que planteamos es una estructura federal capaz de que se reconozca y se respete a las identidades que están diferenciadas en toda España que además sea compatible con un proyecto común de toda España pero ¿para qué? para la solidaridad entre todos para conseguir que no haya desigualdades territoriales que todos seamos iguales y que tengamos los mismos derechos básicos en todas las administraciones me refiero ya no tanto es una cuestión de financiación territorial sino oiga que todos los ciudadanos seamos iguales para obtener los servicios públicos es decir todos tenemos que ser iguales y para ello es importantísimo la cooperación efectiva entre las administraciones y por último y el aspecto más importante es que además en ese estado de federal pues lo que se tiene que conseguir es un uso eficiente de los recursos públicos porque como te decía la ciudadanía cada vez es más exigente y por tanto ante los problemas no se soluciona con el inmovilismo lo que tenemos que hacer es adoptar medidas y por eso yo animo a los ciudadanos que si tienen tiempo me encantaría que leyeran nuestro programa porque es un programa muy completo es un programa de futuro que recoge medidas que posiblemente no se podrán ejecutar en cuatro años serán en ocho de hecho algunas he dicho como salario mínimo interprofesional pero me parece que es un documento que vale la pena analizar y ver porque yo creo que es el documento que puede fijar un futuro mejor para España y por los ciudadanos y conseguir al menos intentar solucionar los problemas en los que nos hemos encontrado y que durante los últimos cuatro años se han enquistado es decir no solo es importante tener experiencia sino tener capacidad de diálogo talante y acuerdo muy bien tu tiempo Pepe bueno yo quiero trasladarles a toda la ciudadanía un mensaje de esperanza y de ilusión vale de esperanza y de ilusión por un proyecto que es verdaderamente importante que se llama España en el que todos tienen cabida y que en Ciudadanos y creo que podemos llegar a muchísimos acuerdos no vamos a dejar a nadie a nadie por el camino en tema de viviendas por ejemplo el tema de la ley de la segunda oportunidad todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos a levantarnos a que nos den la mano y que nos y acompañar a que nos acompañen queremos llegar ser un poco más estadistas y en el tema de educación no llegar a acuerdos para una legislatura vista sino llegar a una década a una generación vista vale queremos potenciar la educación universitaria e incluso la educación de los 0 a 3 años que es tan importantísima para cuando empiecen la primaria en el tema de la reforma constitucional que un poco Patricia estaba también esgrimiendo unas líneas unas líneas generales cierto es que ha pasado un tiempo que hay que reformar la casa de todos no hay que tirarla sino que hay que potenciarla y potenciarla a través de poner orden orden en la casa me refiero en el tema de las autonomías la constitución daba la posibilidad de la nueva incorporación a nuevas autonomías ya está todas todas las autonomías incluidas esto hay que modificarlo se deben de establecer en el tema de los derechos sociales que se que decía que apuntaba Eli que la constitución no nos hacía mucho caso pues deben de estar en la constitución establecidas no y no solamente eso Eli sino que además estos derechos deben de estar garantizados presupuestariamente tenemos la ley de la dependencia que salió pero salió sin un presupuesto detrás salió vacía completamente vacía vacía no sí porque después no bueno no quiero entrar no quiero entrar en sí porque claro entonces tendría que contestar yo no bueno después abrimos sé que quería que este era el último término de palabras es que lo es lo has pillado bien porque lo es vale bien entonces vamos bien a ver por dónde iba ya se me ha ya te pasó la ley de la dependencia la ley de la dependencia otro tema importantísimo presupuestariamente debería de estar recogido debería de estar recogido vale después el tema de la despolitización de la justicia tenemos tres pilares el poder legislativo el ejecutivo y el judicial tenemos que los políticos a nuestro trabajo y el judicial al suyo deben de haber una justicia rápida una justicia eficaz que haya que dotarle de los medios necesarios la tutela judicial efectiva el artículo 14 de la constitución en muchísimas ocasiones pues queda totalmente vacío porque no se cumple tardan décadas y el daño que esto hace a la sociedad es bestial en el tema del poder ejecutivo por ejemplo la supresión del decreto ley en muchísimas ocasiones y en otras figuras a nivel municipal también la la urgencia y la necesidad en ocasiones la cogemos con agujas y aprovechamos que el ejecutivo pues tiene un poder de legislar para utilizarlo a su provecho vale esto deberíamos de quitarlo y que vaya un poco más a a las cámaras y a poder llegar al consenso y establecer esta urgencia y esta necesidad en el en el tema legislativo el que la sociedad pueda presentar iniciativas legislativas tiene un techo de necesidad pues me parece que era si no recuerdo mal eran 5.000 firmas pues esto ¿eh? un poco más ¿eran más? ¿cuántos eran? creo que 500.000 a nivel de España esto es 500.000 perdón 500.000 esto claro al final ¿cuántas salen? al final ¿cuántas salen? la sociedad los distintos entes sociales no tienen la posibilidad de poder emprender y que lleguen estas iniciativas al congreso y obligar al congreso a que las vea y las debata no si después la junta de portavoces etcétera lo considera se introduzca o no esto es super importante hay que devolverle a la sociedad el poder que realmente debe de tener no quiero extenderme tampoco más ¿eh? has tenido tienes oportunidad porque al fin y al cabo tus tiempos no los he podido distribuir lo suficientemente bien o sea que te permitimos un minuto o dos minutos más sin problema con permiso de los asistentes ¿eh? vale eh vamos a dejar porque es el único hombre ¿eh? sí, sí porque había hablado un poquito menos prefiero el debate que hablar yo solo ¿eh? sí, sí no tengo ningún pero como estamos ya en la fase final ningún problema por ejemplo otra de las cosas que de los asuntos en la reforma constitucional que tantos problemas ha dado es que no están tasadas todas las competencias que son del Estado todas las competencias que son de las comunidades autónomas las competencias compartidas o incluso las competencias por ejemplo que pueden ser del Estado en materia legislativa pero después en materia ejecutiva se deriven a las comunidades autónomas esto tiene que estar completamente bien detallado para que no hayan estas discrepancias o bueno estas disputas después entre las los distintos el ciudadano lo que quiere es que le atiendas le da lo mismo el tema de las competencias y tiene que estar clarificado efectivamente en eso estamos totalmente de acuerdo perfecto bien nos vamos a entender eso debería así debería de ser yo ya sí que es cierto que ahora sí que estamos fuera de tiempo yo quiero que tomen nota a ustedes de lo que se ha dicho aquí en muchas veces en muchas ocasiones pero también hoy ustedes se han hecho más exigentes y esa exigencia hace que bueno pues nuestros políticos tengan que tomárselo esto un poquito más con dedicación vale antes se votaba un partido y bueno daba igual más o menos bueno pues se seguía votando casi con una rutina bueno pues sin necesidad de tanta explicación la exigencia de la que hablaba Patricia o de la que también mencionaba Loreto y se menciona normalmente no bajen la guardia no la bajen no la bajen porque nos hará que el voto sea lo más inteligente y de esa manera nosotros podremos exigir más decía antes Patricia el que tenga tiempo que lea mi programa es difícil porque es muy largo pero de verdad que sería conveniente que todos estuviésemos suficientemente ilustrados para que si luego hay algo que quejarse tengamos derecho a hacerlo pero votar simple y llanamente pues porque este me cae mejor o porque este más alto o porque el otro es más guapo o porque resulta que me cayó bien eso con Adolfo Suárez en su momento sirvió pero hoy en día creo que nosotros efectivamente todos debemos de ser muy exigentes para luego poder pedir esas explicaciones que tanto se piden en este momento bueno pues nada más sinceramente muchísimas gracias a todos de verdad por las intervenciones la claridad después de tu intervención posiblemente tendríamos para otro programa de otra hora y pico que ya estamos pero no es posible como digo siempre les amenazo con volverles a llamar gracias de verdad a todos gracias bueno y a ustedes nada más lo dicho no bajen esa guardia tenemos que estar ahí tenemos que estar bueno exigiendo a nuestros políticos para que bueno ellos después nos den lo mejor que tengan porque como les digo siempre ustedes son los jefes ellos trabajan para nosotros aunque no lo parezca si es así y esa exigencia es parte de su trabajo diario y tomar nota y para eso estamos aquí y esa es el principal la principal función de este programa tratar que ellos les expliquen a ustedes lo máximo posible tratar de transmitirles yo a través de bueno mi humilde presentación que les llegue a ellos el mensaje que ustedes quieren y que a ustedes se les ilustre lo mejor posible no se nos vayan muy lejos porque vamos a hacer una entrevista ahora con el ministro de asuntos exteriores con José Manuel García Margallo hablamos de política pero poco vamos a hablar de política pero poco porque en esas entrevistas ustedes saben que quiero presentarles la parte más humana de esos políticos estoy seguro que les habrán visto en 24.000 sitios incluidos nuestros debates hablando de política pero y su parte personal como son en casa cuáles son sus gustos pues lo justo para que ustedes se puedan hidratar un poquito ir al frigorífico volver y ya estaremos aquí de vuelta con José Manuel García Margallo cuestión de minutos no se nos vayan hasta luego con José Manuel García Margallo